Hay que decir una cosa, porque claro que nuestra primera concentración son los Estados Unidos y Rusia. Uno es el país que persigue a Edward Snowden y el otro, al menos hasta ahora, da refugio a Edward Snowden. Pero nosotros estamos convencidos de que los países de Europa tienen también un lugar en este juego y sobre todo tienen una responsabilidad, también una responsabilidad legal. No se trata solamente de este verano, sino una solución a largo plazo. Entonces, si no actuamos como en frente de luz ahora, no importa. Es necesario preparar como soluciones quizás en un año, quizás en tres años o en cinco años. No es un proceso sencillo ni es una cosa que solo abarque al señor Snowden. Afecta a algo mucho más grave que solo su situación personal, como él mismo lo ha manifestado.